Bien, el día de hoy vamos a resolver un problema de nuestro modelo que es que nuestros grupos están pasando de manera manual. Nosotros lo que buscamos es que cada que se registre un usuario en el sistema no elija su grupo, sino que si ya se asigne internamente. Entonces podemos hacer que eso suceda, digamos, haciendo alguna función que pueda ser flexible, tanto para que nosotros lo definamos como también para que se defina por default. Entonces para esta cuestión nosotros podemos generar una función que asigne al grupo y nosotros pasarle qué grupo es. Ahora, como esta no lo vamos a mover, digamos, eso va a ser como que el formulario que se encarga de registrar usuarios no va a tener ese campo. Entonces podemos nosotros generar ya internamente aquí en el controlador pues una asignación de grupo, ¿no? Que sería lo más correcto. Entonces esa asignación después la podemos usar para otras temas, pero es muy importante pues tener una función que nos asigne el usuario a un grupo. Ahora, antes de hacer esto, quiero que sepas que Codeigniter ya tiene archivos de configuración, los cuales podemos usar. Casi todos los servicios de Codeigniter tienen uno, el cual hace que puedan comportarse de distintas formas. Archivos de configuración, por ejemplo, puede ser uno de email en el cual tú le digas todo a qué servidor se va a conectar, qué tipo de codificación va a tener en el correo, etc. O sea, son, digamos, archivos que tú puedes usarlos para no tener que estar hardcodeando todas las variables siempre en tu código. Esos son bastante útiles porque pueden sustituirse por otros o cambiarlos en cualquier momento. Entonces hay dos tipos. Pueden ser los tipos .em, que de hecho ya lo teníamos que hacer, es un archivo de entorno, el cual indica algunas configuraciones básicas, como por ejemplo el entorno en el que está trabajando Codeigniter. Y también hay la posibilidad de hacerlos en clases, de tal manera de que tengamos disponibles otras funcionalidades. Entonces vamos a hacerlo hoy en una clase, vamos a irnos aquí a config, a la carpeta, y vamos a crear un nuevo archivo que se llame blog.php, el cual contendrá las configuraciones de nuestra aplicación de blog. Podemos copiar el ejemplo de la documentación, pegarlo aquí, obviamente cambiar el nombre de la clase por blog, y de esta manera, ¿cómo es que nosotros ya determinamos configuraciones? Pues según aquí la documentación tenemos que ponerlo en variables públicas. Entonces podemos poner aquí default, default, group, users, algo así. En este caso nosotros aquí consideramos esta variable para que puedas ponerle el grupo por default, que ya se va a poner. Entonces el grupo por default es user, no es necesario que nosotros tengamos que pasar el id, que ya se encuentra aquí en la tabla, porque eso obviamente si llegara a cambiar el id, pues sería fatal. Entonces lo mejor es generar una función que busque por medio del nombre, del rol, cuál identificador tiene para que lo pueda asignar a nuestra tabla, a nuestro registro de usuarios. Entonces si regresamos de este lado, ¿cómo es que trabajamos con configuraciones? Pues es súper fácil, voy a primero generar una variable protegida que se llame group. No, perdón, configs. Vamos a ponerle configs para cargar todas nuestras configuraciones del blog. Entonces voy a poner aquí una función public. Bueno, esto sería protect function construct. Y vamos a poner un... Que cuando se ejecute la instancia de esta clase register, obviamente este método se ejecutará. Vamos a asignar... Bueno, vamos a cargar nuestra configuración con la función global config, así como con la... Como es la función global models, también funciona algo similar. Y vamos a ponerle el nombre del archivo de configuración, que es blog, y lo asignamos a disk configs para que ahora esa variable ya contenga toda la configuración de nuestro blog. Bueno, que de nuestra clase blog. Entonces, de esta manera, ¿cómo podemos probar si sirve? Pues podemos aquí guardar... Comentarse ahí para que ahorita no... No guarden ningún usuario. Y vamos a pasarle disk configs, ¿no? Si nosotros hacemos esto, y vamos acá a nuestro navegador, vamos a recargar login, outlogin. Nos dice que no puede ser el método constructor de tipo protegido. Me he equivocado, aquí tendría que ser público. Y efectivamente ya aquí nos sale nuestra clase, que ya obviamente aquí pues ya tiene el método de default group users, que en cualquier momento pues podemos cambiar desde ahí, ya sin tener que estar buscando en donde pusimos ese valor, ¿no? Entonces, después de esto, ¿qué es lo que vamos a realizar? Pues vamos a tener que ir a crear una función en el modelo, la cual se encargue de poder asignar un grupo a nuestro registro. Entonces, lo que vamos a hacer pues es dirigirnos a nuestro modelo y vamos a generar una función pública, public function, que se llame withGrow. Esta función se va a encargar de asignar un grupo a los registros que se piensen insertar. En este caso debemos de pasar un string, obviamente con el nombre del grupo, para que ya dentro busquemos dentro de la tabla de grupos, cuál es el identificador del grupo de esa, que tenga ese nombre, ¿no? Entonces, si revisamos la tabla, lo que buscamos es sacar el identificador, o sea, este, cuando el grupo sea igual, pues a algún grupo de nuestra tabla, que es en la columna name group. De esta manera, ¿cómo podemos nosotros acceder en este modelo a otra tabla? Obviamente está relacionada, pues entonces vamos a ponerle disdb, que nos trae una conexión. Vamos a traer table, para indicarle que se va a manejar con otra tabla, que se llama groves, ¿ok? Y aquí ya podemos decirle, pues aplicar por ejemplo un where, que diga que cuando el name group sea igual al grupo que está llegando como parámetro, pues entonces obtenga esos datos. Ahora, con esta función get, estamos obteniendo ya, o sea, estás como corriendo, digamos, la consulta, pero en realidad aquí lo que buscamos es que una vez corra la consulta, nos regrese los datos en un tipo de formato. Tú puedes irte aquí a la documentación y aquí en el apartado de trabajando con bases de datos, vas a ver una documentación aquí que tiene que ver con los resultados. Entonces aquí hay varias formas de poder regresar los resultados en un array, en un objeto, etc. Nosotros lo que podemos hacer aquí, pues es especificar que nos regrese los resultados en un, el primer resultado en este caso, en un modo como si fuera un objeto, podemos utilizar get first row. Entonces podemos copiar esto y lo pegamos de este lado, lo cual ya nos regresaría nuestra consulta en un paquete de datos expresado en un objeto. Ahora tú te preguntarás por qué aquí no estamos regresando a una entidad, pues simplemente por el hecho de que los países no vale la pena que tengamos que poner una entidad porque no van a tener filtros ni nada de esto. Entonces tú debes de evaluar qué campos o qué tablas, qué funciones sí deberían de tener una entidad porque debemos de meter varias cosas o modificar ciertos datos, pero para los que no, realmente no vale la pena mucho hacerlo, tú podrías simplemente dejarlo así. Sí, inclusive esto es una conexión directa, yo podría generar un modelo de, de countries y trabajar con él para no, no, o sea, tener que llamar aquí con model el otro modelo y aquí mismo hacer la consulta que obviamente sería como que mejor hacerlo así, pero bueno, ahorita podemos, como es una tabla referenciada, con esto solucionamos el problema perfectamente. Ahora, si nosotros aquí depuramos row, vamos a ver qué es lo que nos está regresando. Entonces vamos a regresar a nuestro controlador y en vez de poner esto, vamos a mandar a llamar a nuestra función withGroves, bueno, que sería con model, model withGroves, withGroves y obviamente requiere un parámetro. Aquí ya vamos a hacer uso de nuestra configuración, this configs, mandamos a traer el objeto y en este caso vamos a usar su propiedad que hemos puesto, default group users, para que nos traiga ese grupo por default que se le va a asignar a los usuarios. Entonces, una vez hagamos esto, vamos aquí de este lado, recargamos y nos regresa un STD class con cuatro propiedades. Entonces, aquí está ya nuestro registro de usuario, entonces está efectuando correctamente la consulta, ya en este momento sabemos a qué, cuál es el identificador, el ID group de ese rol, ¿no?, que es usuario. Entonces, aquí lo, por último, en nuestro modelo lo que podemos hacer, pues es decirle, bueno, generar una propiedad protegida, asign group, algo así, y decirle que si esa, vamos a decirle que si row no ha regresado nulo, si row no es igual a nulo, no es igual a nulo, quiere decir que obviamente regresó algún resultado, si es que ha regresado un resultado en la consulta, pues asigna a this asign group, que es nuestra propiedad que hemos creado, le asigne, en este caso aquí, el identificador, ¿no? ¿Cómo se llama el identificador? Pues ID group, entonces ID group, le asignamos solamente ese campo de la consulta, se lo asignamos aquí para que ya sepa el modelo de qué tipo de grupo está hablando. Ahora, así es como nosotros conseguimos ya asignar al modelo, pues ese, un grupo, digamos, al usuario. Entonces, una vez que se dé de alto un usuario, vamos en el siguiente video a ver unas cuestiones para que pueda llamarse alguna función que modifique, en este caso, los datos que hemos pasado en la entidad, como email, password, etcétera, y agregue un campo adicional que se llame grow y ya, digamos, le asigne esta variable. Entonces, nos vemos en el siguiente video.